Me gusta así mucho ¿A dónde te vas? Bailamos juntos esta noche aquí No espero más Bailamos en esta noche, sí Come with me, come with me You're so blue when you're not next to me Estoy aquí, estoy aquí Come with me Noche caliente ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Bailamos juntos esta noche aquí No espero más Bailamos en esta noche, sí Come with me, come with me Feel so blue when you're not next to me Estoy aquí, estoy aquí Come with me, come with me You're so blue when you're not next to me Estoy aquí, estoy aquí Bailamos juntos esta noche, sí 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 Estoy aquí, estoy aquí Come with me Ya... Llan, la la... La la la... La la la... La la... La la la... Gracias.